Porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecado En el nombre del Padre y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo está con todos ustedes Mis queridas hermanas y hermanas, hoy celebramos el undécimo domingo del tiempo ordinario Nuestro evangelio para hoy es acerca de la parábola de las semillas de mostazas Bueno, ofrecemos esta misa para el reposo externo en el purgatorio Especialmente para el reposo Ignacio Morán y Paula Vázquez Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios todo pederoso Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso luego Santa María siempre virgen A los ángeles de los santos Y a ustedes hermanos que interceden por mi ante Dios Dios todo pederoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, 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 ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios hombres de buena voluntad. Oramos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso en nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad. Danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad, te recordemos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama, cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto, y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros, y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños. Que seco los árboles los sanos, y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho, y lo haré. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Qué bueno es darte gracia, Señor. Qué bueno es darte gracia, Señor. Qué bueno es darte gracia, Dios altísimo, y celebrar tu nombre. Pregonando tu amor cada mañana y tu felicidad todas las noches. Qué bueno es darte gracia, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cerdos en los altos montes. Plantados en la casa del Señor, en medio de tus sacrios, caradores. Qué bueno es darte gracia, Señor. Amén. 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 agradarle en el destierro o en la patria. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Cantamos alegres, alegres, muy alegres. Cristo nos ama, Cristo nos amó. Por eso cantamos aleluya, gloria a Dios. Por eso cantamos aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor este con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días y si quien él sepa cómo. La semilla germina y crece en la tierra por sí sola. Va produciendo el fruto primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también, con quien compararemos el reino de Dios, con quien parábola lo podremos representar. Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra en la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y hay ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. ¡Buenas tardes, hermanos y hermanas! ¡Oh, sorpresa! ¡Muchos hispanos! No filipinos, ¿eh? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen Santa Ana! Bueno, hermanos y hermanas, leí una cita sobre el matrimonio. El título era matrimonio. Antes, durante y después, eso antes del matrimonio, habla, escucha. Durante la luna de miel, habla, escucha. Después de la luna de miel, ambos hablas y los vecinos escuchan. En lugar de tener un progreso en su relación matrimonial, se vuelve retrograda. Bueno, el Evangelio de hoy tiene dos parábolas. La semilla creciendo por su misma y la semilla de mostaza. Esta parábola apuntará loco el reino de Dios si está convergiendo. En otras palabras, como el reino de Dios crecerá cuando Jesús dijo, y la semilla brotará y crecerá. Su mensaje es claro. El reino de Dios, aunque recuerde nuestra colaboración en el de todo una gracia y un don que viene de Dios, no es principalmente el producto del esfuerzo humano. Estas parábolas se centran en el crecimiento gradual del reino de Dios, que es el centro de la enseñanza y predicación de Cristo. Si asamos la voluntad de Dios, ya se convierte en parte del reino de Dios. Basado en lo que yo había sabido de mis estudios teológicos en seminario y lectura sobre esto, este reino de Dios tiene diferentes características que debemos conocer y seguir a saber. La primera es la condición para la entrada. Si queremos entrar al reino de Dios, existen condiciones que seguir y cumplir. Debemos tener conversión y arrepentimiento si queremos estar en el infierno. Es muy simple. No tengamos ni arrepentimiento ni conversión. Segundo, es la membresía que se convierte en discípulos de Jesucristo, que encontrarse aprendizaje a sus pies y convertirse en servidores, seguidores y siervos. Amén. Tercero, una vida del servicio amoroso basada en el amor de Dios por nosotros. Cuarto, y la ley básica, es la nueva vida en el Espíritu Santo. Esta ley no es amor legalista, sino piliar. Quinto, es la carta o la constitución que debemos mantener, es decir, las bienventuras. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuál sería nuestra respuesta para que podamos cooperar y hacer crecer el reino de Dios entre nosotros? Existen muchas formas, algunas de ellas pueden ser respeto mutuo, solidaridad con todos, especialmente con los pobres. Mis queridos hermanos y hermanas, parece que hoy el evangelio es todo acerca de la semilla de la mostaza. Cuando usted va a casa, por favor, recoja a la tarjeta, tarjeta de oración o bookmark, y la parte de atrás hay una pequeña semilla de la mostaza. Es mi primera vez también para ver el pimo de semilla. Nuestro diácono Jim fue el que lo preparó como el recordatorio de esta parábola. Amén. Entonces, planta una semilla. El Señor construirá su reino. Bueno, hermanos y hermanas, por favor, todos se mantenga de pie y propusemos de nuestra rata. Creó un solo Dios Padre, todo pederoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo visible. Creó un solo Señor Jesucristo y Jehová único. Y por nuestra causa fue crucificado. El tiempo de ponciupidad. Padre, si yo fui soportado y recitó el tercer día. Y subió al cielo y se sentó al otro. Y de nuevo me da su gloria para los garantivos muertos y su reno tendrá bien. Creó en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre Elío recibe una misma adoración y gloria y que habla por los propietas. Creo en la iglesia, que es una santa católica apostólica, compienso que no uso el bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nuestro Señor levanta a lo alto los árboles pequeños y hace que florezcan los arbustos marchitos. Por eso le demos nuestras súplicas a Dios que nos levanta y nos anima. Por el pueblo santo de Dios, para que el testimonio que damos ante el mundo haga que el reino de Dios crezca y florezca, de manera que todo ser viviente viva en paz y armonía, roguemos al Señor. Por los líderes de las naciones, para que estén a la vanguardia de los que luchan por la justicia y promuevan la paz, a fin de que las semillas de la justicia y la paz germinen y maduren a través del mundo entero, roguemos al Señor. Ergamos al Señor. Por los maestros, catequistas, padres y madres, y todos los que enseñan a nuestros hijos e hijas la fe católica, para que las semillas que siembran y cuidan, florezcan y crezcan, aún más allá del tiempo que pasamos con ellos, roguemos al Señor. Ergamos al Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu Santo nos lleve a reconocer el valor de la vida y nos ayude a defender la dignidad de toda vida humana, roguemos al Señor. Ergamos al Señor. Por la salud de José Mengibar, roguemos al Señor. Ergamos al Señor. Por Juan Peña, que la gloria del Señor se refleje en la felicidad eterna en el cielo, roguemos al Señor. Ergamos al Señor. Elevemos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que deseamos elevar a Dios en oración. Roguemos al Señor. Dios, de toda la creación, tú cuidas de nosotros durante todas las etapas de nuestra vida, nos alimentas y nos fortificas y nos apremias para que demos fruto, que el fruto que produzcamos sea para tu gloria y para la edificación de tu reino, atiende nuestras súplicas y dignidad de concedernoslas conforme a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 No soy nada y del fondo nací, pero tú me amaste y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy, Señor. Toma mis manos perdido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando me lo dirás, te miro, Jesús. Veo Tua mesa y mi fe, ven, que puedo darte hoy, solo mi ser, tuyo soy. Tuyo soy, Señor. Señor, toma mis manos perdido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable Dios, Padre Todo-Pedroso. Tú que con este pan, este vino que te presentamos, das el género humano, el alimento que los sostiene, y el sacramento que los renueva, concedemos, Señor, que nunca nos falte, es la ayuda para el cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor este con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestra salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, yo soy tu pederoso eterno, porque creaste el universo con todo cuanto con chene. De terminaste el ciclo de las estaciones, pero formaste a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento de la palabra, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los hielos y la tierra, los ángeles y los ángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Santo es el Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de su Cristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomo pan, dando de gracia lo porcio, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque es mi cuerpo que será entregado por Dios del Universo. Tomen y coman todos de él, porque es mi cuerpo que será entregado por Dios del Universo. Tomen y coman todos de él, y coman todos de él, y coman todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza en lluvia eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebro oral y memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el fin de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque no haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue a la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Eduardo, y todos los pasores que en tu pueblo llevarás a la perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo y hija, Ignacio, Ignacio Morán, y Paula Vázquez, a que llamaste de este mundo a tu presencia, considere que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartir también con la gloria de la resurrección. Acuérdate también, señores hermanos, que se tuvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admételos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y todo gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Díales a la recomendación de Salvador y sin yéndose de buena enseñanza, nos atrevemos a decir. Amén. 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 La voluntad de la tierra, como en el cielo, da-nos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, libre nos de tu amor. Libranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, me más les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino en la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, consídele la paz y la unidad, tu que vivís y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Con tu espíritu. Con tu espíritu. Señor Jesucristo, que decimos, La paz, la luz, la paz. La paz, la luz, la paz. La paz, la luz, la paz. La paz, la paz. La paz, la luz, la paz. La paz, la luz, la paz. La paz, 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 la paz, la paz. La paz, la paz. La paz, la paz. La paz, 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 la paz. La paz, la paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz, la paz. La paz, la paz. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz. 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 casa, así que los hermanos nos están esperando y también por supuesto tienen refrescos bien helados con este calor, también para el postre tienen elotes en vasos, ricos elotes también, así que los esperamos de este lado del templo para cooperar, esto lo que se recaude de esto será para la Escuela de Santa María, muchas gracias. Gracias, no tomales. El Señor esté con ustedes, la bendición Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, hermanos y hermanas, glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!